Así de simple, nos vamos a ir ya a la final que es en el team patata y viejo pascuero. Chicos, iban a jugar ahora. ¿Cómo estás? Ya está ahí creado de esto, vamos a dar ingreso y ya están casi listos para comenzar la partida. Nos vamos a ir a Voskaya Fanry, Industrias Voskaya. Uno de los mejores mapas dentro de Heroes of the Storm también. Especialmente desde que le hicieron esos cambios al guardián, el daño que queda haciendo y lo crecido que queda el mapa. A mí me gusta bastante el mapa. ¡Suscríbete al canal! Estamos ya listos chicos. Vamos a dar comienzo a la partida. ¿Dormiste todo el día? ¿Te despertaste tarde? ¿O hiciste cosas en la mañana y después te volviste a acostar? Estamos más que listos. Dos equipos ya ordenados. Vamos a cambiar los nombres. Viejito pascuero a la izquierda, team patata a la derecha. Mejor de tres. Arrancamos a la final del día de hoy. Los dos mejores equipos de Heroes of the Storm actualmente. Se están enfrentando dos veces el día de hoy. No en una, sino en dos o tres. Tenemos comienzo a la partida, comienzo a la fase de descarte, eh. Desde el weiner bracket tenemos a viejito pascuero. Desde el loser bracket tenemos a... A el equipo Retador De Team Patata Viejo P y Team P Patata y Viejo Pascuero O Viejo Patata y Team Pascuero TTC me pareció interesante ese escarte No le quieren ver ni en pintura Otra una buena cantidad de aturdimiento Otra una buena cantidad de CC Al parecer Godzilla lo usa muy bien Me parecería lógico que le tuvieran miedo A esa selección El equipo viejito Pascuero Ana por el otro lado Buen pick Buen descarte perdón Y aquí pueden quitarles a Mayef O a Zeratulia se los quitaron A Anubarak Perdón A Anubarak también era un buen descarte Lo dejan abierto Está visto más que nada Descartado en casi Todas las composiciones En casi todas las partidas Queda abierto en este caso Que a Mayef también Entonces aquí hay elecciones para Para variar la verdad Eso lo están pensando bastante Para ver cuál va a ser su primera selección Que van a ganar a Anubarak Van a ir por Mayef Que van a tomar otra cosa Podría ser otro asesino Y van a ir por Mayef Como primera selección La pensaron bastante Y esto es lo que deciden tomar Ya dejar a Anubarak Creo no es una buena idea Dejar a Anubarak Ayer creo que no sería una buena idea Igual hoy día creo que Me voy a acostar un poquito tarde Cri y vamos a hacer streaming después Vamos a estar practicando Para el nacional del fin de semana Que están los brackets Tenemos claro contra quién Nos vamos a enfrentar Yo creo que voy a hacer Un cambio en personaje Así Voy viendo varios videos Y creo que encontré Un personaje que me acomoda muchísimo Están gotier Al final Son puntos para otro día Scooter por el otro lado Y un rat Termina siendo seleccionado A Anubarak Que ha abierto No sé el que Blizzard saque su Fighter Lo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En que quien lo encuentro un poquito más letal y más entretenido se sentió. Pero esto me entretene más. En cualquier momento que estés listo. Como mago para traer un poquito más de control a lo que son peleas de equipo. Lo encuentro bastante positivo como elección. ¿Debería sacar un auto-chef de juego? Sí, 100%. Creo que 100% debería sacar un auto-chef de juego. Y yo siendo honesto. Creo que va a venir con el reforge muchas cosas inesperadas. También por eso estoy preparando a la comunidad de Warcraft. Para todos los que quieren estar participando en torneos de Warcraft. Los estamos haciendo todos los sábados. Este sábado no va a tener casteo. Pero la liga está. Para que participe. Ya va a venir lo que es el Warcraft Reforged. Fin de año. Escena bastante llena. Escena probablemente va a estar llena, llena, llena por todos lados de eSport. Motíguense, chicos. La liga va a estar ahí semanalmente. Pero el otro día no estuvo jugando con el New y unos 2 vs 2. Eso es la partida todavía. Estamos inicio a la partida. Y el lado izquierdo en esta gran final. Tenemos a Enerax, a Corgan, a Tamani. A Godzilla y a Vitruvius. El equipo de viejito Pascuero. Del lado derecho tenemos a Adolfo, Hybrid, Infinity, Illyana y Beserker. El equipo de Team Patata desde el winner bracket. 4, 3, 2, 1. Dejad la batalla ser final. Bueno, supiste que tienen un comunicado dentro de Hero's que dijeron que el mayor... O es que la mayor razón de que Hero's fracaso fue que lo sacaron demasiado tarde. Y no aprovecharon la oportunidad. Mi like. ¿Verdad que corrían todos los computadores cuando salió Opho? Creo que más falla el motográfico honestamente que cualquier otra cosa. Yo de hecho siento que ese comunicado, literal, literal, es no aprender nada de lo que fallaste y buscar otra excusa de por qué fallaste sin hacer un autojuicio de que es por qué fallaste. Ese es lo peor que uno puede hacer como persona en la vida, pero no importa. La mostraré en detalle. No tienen autocríticas. No buscar factores externos. Y el comunicado fue un... Nunca aprendo, en verdad. Nunca aprendo. No quiero aprender. Y te estoy diciendo que no aprendí. Básicamente. Van a ir a invadir directamente a Godzilla. Querían quedarse con este campamento de mercenarios. Pero está peligroso. Está peligroso. Team Patato está ocurriendo bastante bien. Balcanio rotando el carril del medio. Hay que tener cuidado a Corgan. ¿Cómo le está haciendo daño a Adolfo? ¡Ese Jimmy! ¡Jimmy, Jimmy, Jimmy, Jimmy! ¿Cómo hace daño Jimmy? ¿Se va a terminar llevando a Godzilla? Uno menos. ¿Cómo que fue innecesario el comunicado? Joder. Ahí te pregunto. Me refiero al del stream. Sino a la noticia. No, para nadie que esté viendo el stream. Pero esperemos, esperemos, esperemos. Yo creo que hay como una reestructuración últimamente. Esperemos que todo sea para mejor. En estos casos yo creo que no. Una persona es que nunca la pierda. Generalmente estoy lo... No importa. Pero... Esperemos que... La verdad que todo resulte... Yana limpiando arriba. Harry se entra subiendo una pequeña amenaza por parte de Team Patata. Y Team Patata que... En este primer asesinato ya se empieza a anteponer un poquito encima de Vigito Pascuero. Recorremos que en la partida pasada les ganaron 2-0 a Vigito Pascuero. No puedo hacer mucho, Vigito Pascuero. Está bastante complicado en contra del equipo de Team Patata. Y... Trigó al terminal online. Tenga control de ello para pilotar la mecha. Uta recibió bastante daño. Tiene que usar la torreta. Yana tiene que salir de ahí. Mayef tomando a los mercenarios por el otro lado. Malganis que va a ayudar un poquito a la creatriz superior para limpiar rápidamente. Por mientras, tomando este punto el equipo de Brasil. El equipo de Vigito Pascuero. Vitroviuus. Cuidado. Infinity, Infinity, Infinity. Está entrando pero con todo. El que está pésimamente parado es Korgan. Le borraron la mitad de la salud. En una levantada de Malganis. En coordinación con lo que es ese gran Jimmy Reynor. Se terminaron borrando la mitad de la vida la verdad. Y además que Jimmy está generando stack con lo que es Veteran Markman. Para el juego tardío. Cada vez aumentando más daño. Y le conviene estar pegando como loco. En peleas de equipo. Le conviene estar sacando esos stack al buen Jimmy Reynor. Derritiendo Godzilla. Entra con todo Malganis. Blaze saca a aturdir a tres jugadores. Mucho daño por parte de Sayane. Amayef que se salvó en absolutamente la nada. Adolfo en una pésima posición. Y terminó cayendo el más importante del equipo. El buen Jim Reynor. Eliminatres. Y este primer guardián. Lo más probable es que quede para el equipo de Brasil. De Vizquito Mascuero. Se ve difícil. Se ve muy difícil. Que puedan quitar este punto. Pero ya va a revivir Jimmy Reynor. Eliminatres está haciendo bastante daño. Eliminatres está haciendo bastante daño. Me parece que se va a negar con este punto. Ya no hay mucho que hacer. Adolfo nuevamente bien dañado. Creo que generaron una mejor composición. Por lo menos para el juego templado. Los chicos de Vizquito Mascuero. Punto tomado. El guardián que cae. Malgany sin problemas. Está Jaina encima de él además. Terminó siendo reventado. Van a ir por Mayef. No creo que termine cayendo. Al menos que... Pasó por al lado. Si le caía eso. A lo mejor lo eliminaban. No le pegó al final. Pero... Pero se salvó por poco. Ha empezado a hacer daño estructural. Vamos al carril superior. Y a tratar de reventar esto. Punta calaca. Empieza el castigo. Van por lo que es el Windy Mi Reina. El rayo por parte de Jaina y el guardián. Haciendo bastante daño en contra del equipo contrario. No la puede atrapar a Jimmy. Ya termina cayendo. Blaze sintiendo abajo. Pratt también batallando en contra de Blaze. Y tiene nivel 10. Así que difícilmente van a pelear acá. Están persiguiendo así para eliminarlos lo más rápido posible. Y Brick que tiene que salir. Y esto no sé. Si sea una buena idea. Tratando de conectar con un nivel 4 en contra de... Rattón nivel 9 en contra de 10. No va a ser bueno. Termina cayendo de esto ya Mayef. Termina cayendo ahora lo que es el buen Jim Reynor. La flecha de Hanzo además que cayó por el otro lado. Se van a quedar con este objetivo. Fue una pésima decisión la verdad. De todas formas. Lo intentaron. Estaban buscando la oportunidad de combat. Hiddo flame. Con Chile recibiendo bastante daño. Suplísimas. Suplísimas. Suplísimos. Suplísimos. etsu Sammy. Tengh. Y tch. Chist. Y tta. Presionarios obtenidos por el lado ya de viejito Pascuero Están con un nivel entero adelante, un nivel y medio de hecho Un poquito más de un nivel Así que tiene que tener cuidado el equipo de Team Patata Entregarles más ventaja, ya con lo que le entregaron es bastante No es cosa de la verdad dejarlos avanzar más Si quieren generar un emboscal en cari superior Conectan en contra de varios Entra Infinity con todo Viene el resto del equipo por encima Pero no va a ser posible eliminar a alguien Ahí está Infinity tratando de hacer bastante daño contra el equipo contrario Vitrovius en la nada se salvó Se salvó Pero en la nada Estaba muerto Corgan y estaba muerto Vitrovius Muy bajo Sambo Termino entrando en contra de Jane Deyana Vamos a ver si se pueden llevar a Sebuter Malganis por el otro lado Tenemos un pequeño, pequeño, pequeño Comback al parecer por parte de Team Patata Vamos a ver si es que se pueden quedar con la vida de Corgan Y no lo eliminan Y es que termina cayendo Malganis Se salvó la nada El neumático que no alcanza a golpear a Corgan Vitrovius bien bajo Herena está bien bajo Se arrancaron todos Bien jugado por parte de viejito Bascuero Interesante intento de comeback por parte de Team Patata Pero no lo lograron Que sería el porcentaje 53 Tenemos el nivel 13 Llega todo el equipo ya de Team Patata Pelea de equipo Se viene pelea de equipo Veamos que es lo que pueden hacer Están tratando de entrar Retrocede el equipo de viejito Bascuero Nivel 15 en contra de 13 Viene Jane a por abajo ya Sale de ahí Mayez Toxila molestando Tenemos dos torretas Corretas Y un punto de sanación Es bastante las herramientas que tienen Termina Diablo entrando Para tratar De pelear en estos momentos Lo que es el segundo de sanación Y se lo queda Blaze al final Es otro Objeto más para el equipo De viejo Bascuero Tienen que lanzar esa sanación Creo yo Termina cayendo Yana Un jugador menos Punto de sanación Ya activado Neumático Va a reventar a Blaze No va a pasar nada Infinity bastante bajo Y un RAT bastante bajo Falcán es igual dañado Y creo que independiente De que lograron obtener Este asesinato Van a quedarse Con el punto de control Los chicos de viejo Bascuero Están pero Modo Triger Máximo Ambos equipos Van por Blaze Van a reventar Blaze Boom Chacalaca Nos vemos hasta luego Hybrid tratando de entrar Está muerto también Jane a En problemas Adolfo Le cayó el aturdimiento De Vitrovius Y con eso Desapareció En un segundo Mayef no tiene como escapar Nuevamente Está avanzando En cuartel con todo Quiere apoyarla Obviamente Tiranda termina Cañando ya esta fortaleza Va a tratar De golpear un poco A lo que es Malganis Y presionar el carril central Ese es el próximo objetivo Trata nos dice Que está en modo Triger Si están Pero modo Triger Máximo Recuerden que Al final del stream Tenemos un sorteo Así que Para los que se queden después De estas dos partidas Tenemos un sorteo Así que aprovechen De compartir las transmisiones De que lleguen un poquito más gente Y veamos quién Se va a quedar con ese Con esa postura Tigre Dorado El día de hoy Dale con la silla Dice el Savage Tírale todo Tírale la mano El guardiado Los tornillos La torreta La cueva Descantó La compró Se agarra patadas De todo Entra la hybrid Por atrás En un buen posicionamiento No va a haber conflicto Honestamente A punto de nivel 16 Ya Team Patata Y nada está seguro Independiente de que si Viejo Apascuero Se ha quedado con varias peleas De equipo Ya vamos a tener 16 Para Team Patata Y las cosas se emparejan Nuevamente Hay talentos Para ambos equipos Simplemente Un nivel de ventaja Que Más que en algunas estadísticas No influye tanto Simplemente Honestamente Un par de estadísticas Eso es lo que me gusta Mucho del host Está honestamente Muy bien balanceado Respecto a las oportunidades De combat Son un poco los juegos Que se presentan Esa oportunidad De poder dar vueltas Las cosas En un segundo Por una buena entrada Por una buena ejecución Una buena composición Que hay que usar Una buena estrategia Y ir perdiendo Y de repente Estamos iguales Y tienen que cuidarlo Spirit que va a ver Si está sacando el objetivo Y sabe que está sacando El punto de sanación No va a tratar de entrar Está Jim Raynor Demasiado lejos No había oportunidad De Cerker Por el otro lado Estaba tratando De posicionarse Ya para ver Intesa en carril superior Y no vaya a ser Que hayan emboscar Un jugador Tienen que tener cuidado Ambos equipos De que hayan a pillar Alguien más parado Ya estamos al minuto 14 Uno Otro asesinato Empieza a valer Bastante más Y de hecho aquí Tenemos a Tim Patata Modo Tryhard Blaze en problema Flecha En 4 jugadores Y Blaze Por la puerta Se acaba de arrancar Se salió del búnker Y dijo Permiso, permiso Al parecer Están todos ahí parados No me van a pegar Aturdimiento por parte de Yana Continúa el 3 hardeón Pero está contra ese Blaze Termina cayendo Pero terminará Cayendo A costo de todo el otro equipo No lo sé Corgan bastante dañado Vitrobius también bastante dañado Termina cayendo Por Philo Que es Malganis También termina cayendo Adolfo Si son 2 por 1 Infinity en problemas Continúa la persecución Es a Mayef Que va a terminar cayendo La reventaron Otra en la pared Otro menos Van a ir por Uther No Son 3 asesinatos más Sí para Viejito Pascuero Una pelea de equipo Que quedó completamente Para Viejito Pascuero Después de una maravillosa fugada ¡Woohoo! Hasta luego Derenath ¿Qué pasó ahí? Junrat haciendo de las suyas Termina cayendo Uther No sé si se ve Lleguen a llevar A ese Junrat Se terminó salvando Y se quedó Con la vía De Derenath Se reventó el neumático En la cara Pero ésta no saca el 20 Y ya no tenés que salir de ahí Van a hidratar De llevarse a ese Junrat Fue una bonita entrada Por parte de Godzilla Pero no va a ser posible Eliminarlo ¡Fortaleza pegándole! ¡Tirande! ¡No! ¿Qué fue lo que terminó Acabando ahí? Termina por fin Cayendo la fortaleza Y Tirande es eliminada Algo que Le va a dar Un pequeño respiro Al equipo De Team Patata De ver si es que pueden llegar A nivel 20 Para la próxima pelea Y no vaya las cosas Se ponen bien difíciles La verdad Se ponen bien bien difíciles El equipo de Brasil Y el equipo de Viejito Pascuero Querían traer Diablo por atrás Saben que tienen un talento de ventaja Eso es muy importante Eso es muy importante Ni el 20 Ni el 20 en contra de 20 La cosa se puso ya extra picante Blaze quedándose con el guardián abajo Con esto se queda el equipo de Team Patata Y ahora tendrán que ir a defender la base Blaze presionando Va a entrar probablemente El equipo azul ha tomado control De un protector Entrando Erenach Tiene la presión Por el carril Inferior Tenemos además Un úter Con tormenta divina El viejo Paladín Retribution Así que En si va a hacer Bastante daño En contra Del oponente Si les coordinan bien Con Viej Más un Yunrat Bueno y lo hace Sé que puede poner híbrid Va a ser peligroso Va a ser muy peligroso Van a entrar en contra Adolfo Y casi 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 Conectan bien la verdad Mayef que deja Tu Fantasma atrás Para generar un poquito de espacio Ya recibiendo bastante castigo Lo que es esta fortaleza Tenemos una Pequeña entrada de vuelta Termina cayendo el elemental de agua Una deusa heroica Todavía parte De lo que es esa Jaina Están viendo la posibilidad de entrar Se cae el tirarígrid de cabeza Y se tiró Con nada más Y nada menos Que Todo Encima del equipo contrario Van a tratar de Quedarse con la vida De Diablo Uuuuh Que pasó Jaina Terminó fallando Lo que es Esa heroica Y no tuvo Que gastarla La verdad No había necesidad Diablo se iba a arrancar Tenía que esperar A lo mejor Si es que forzaba Un enganche Si es que después de eso Tenían que arrancar La verdad que no lo sé Aún así No se quedan Con la fortaleza Del carril inferior Y esto está Pero muy 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 Peleado Hibrid Yendo al intento De inicio Nuevamente Ahora creo que es una buena oportunidad Para el equipo De Brasil Para iniciar No hay heroicas Para el otro equipo Una flecha De Drenach No caería Pero para nada de mal Para tratar de iniciar Ahí termina cayendo En dos jugadores Van a ir Por lo que es Esa maje Termina siendo reentrada Pero por el otro lado También cae Corgan Un uno por uno Ni uno de los dos equipos Se está dejando estar Ni uno de los dos equipos Se está dejando pasar a llevar Ni uno de los dos equipos Está dejando Nada de espacio Para el contrario Va a terminar cayendo Lo que es Eso Y se salvó Hibrid Pero en nada Muy bajo Arrancándose De De ese pequeño Engage La verdad Termina saliendo En la nada En la nada De salud Con eso se salva el engage Está muy peleado Esto de Tim Patón En contra de Viejito Pascuero Estamos recién En el primer juego Y ninguno De los equipos Está dando respiro Ambos se quieren caer Con la primera partida Va a decir mucho Referente a lo que puede pasar En la segunda Buenas Tulin ¿Cómo estás? Me han medido las transmisiones Oigan Recuerden por favor Los que vienen llegando Los que se están enterando Del torneo ahora Jugaran giros antes Que juegan giros después A lo mejor O que se enteraron Del juego ahora O a lo mejor Simplemente están viendo El torneo Y no juegan tanto Hagan ingreso Al enlace Mascherino De formas Gratuitas Sí Gratis Que pueden apoyar Al torneo Y aumentar el pozo Del torneo De diferentes formas De diferentes formas Gratis Arrancarse Muy bajo Se encuentra Se blaze Alcanza a usar El bunker Para arrancar Tratando de eliminar A alguien Beserker Hybrid girando Pero entre medio De todos Y son cuatro miembros En contra de cinco En estos momentos Ya volvió Los Definidos Y son cuatro miembros Y son cuatro miembros Y son cuatro miembros Cientals El combate Cientals Red El cárger Dio 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 hay poca gente de Brasil jugando yo creo que es una de las comunidades que más afectada se vio cuando pasó el cambio de HGC la mayoría Kujo son equipos que durante el apogeo de Heroes of the Storm estuvieron también en la cima de HGC que siempre tuvieron el competidor maravilloso, van a reventar a Irid, quieren ir en contra de Infinity ahora y está Uther muerto, están sin tanque, yo me atrevería a decir que esto es el posible fin de la partida al menos que Berserker con esas bombitas y Infinity logren hacer algo maravilloso, algo pero hermoso a Berserker le quedan 13 segundos para tener su heroica, la verdad que la torreta los tiene pero ahí reventados está pegando como loco lo que se hace un rato, va de hecho en 102.000 de año demasiado daño de hecho en el equipo contrario llegaron con la fortaleza y van a ir por el núcleo saben que no tienen tanque al otro lado me parece bien esta elección quieren tomar a Infinity 9 segundos antes de que pueda volver mal Ganys golpeando ya lo que es el núcleo, el equipo de Viejito Pascuero Infinity bastante debilitado cayendo el núcleo y aquí la partida se nos terminó porque por mucho que derroten el equipo de Viejito Pascuero el núcleo ya terminó cayendo GG chicos, tenemos el 1 a 0 para el equipo de Viejito Pascuero nos vamos a una segunda partida Vemos las tablas estadísticas 105.000 de daño para Yunrat y 96.000 de daño para Erenach ese Hanzo hizo maravillas en cuanto al daño 72.000 de daño 70.000 de daño para Corgan y por el otro lado vemos 82.000 de sanación por parte de Tirande y por el otro lado 88.000 de sanación por parte de Uther también haciendo un buen lavador de tanque lo que es ese Uther pero Diablo Godzilla 153.000 de daño absorbido recibió mucho mucho daño ese Diablo ya vamos en 207,45 dólares vamos a ver si pasamos los 220 días recuerden que tenemos un pequeño sorteo después vamos a lanzar una montura de Tigre Dorado y así se termina el torneo en la próxima partida lo lanzamos después de la próxima partida y nos vamos a otra a otra más bueno no hay que esperar que cierre el torneo no? está pero jugando muy 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 bien en vos equipos creo yo de forma pero la verdad que maravillosa nos están dando un show pero tremendo ya vamos a hacer el hoy para lo que es la próxima partida ya está creado de esto vamos a ver que mapa fue el que decidieron tomar nos vamos a ir a torres de la perdición nuevamente donde anteriormente de hecho cayó el equipo de viejito Pascuero vamos a ver si es que ahora logra generar una venganza o termina cayendo en contra del equipo Team Patata yo creo que aquí tiene una pequeña ventaja viejito Pascuero netamente por el hecho de que ya perdieron en este mapa entonces saben un poco la estrategia que les puede poner en contra ¡Oh! ¡Hola! ¡Oh! ¡Hey! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Hey! ¡Há detrás! ¡Prime de piscos! ¡Por qué! ¡Vamos! ¡Mi casa! ¡Vamos! ¡Há detrás! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si le haría de ser un mago... Bueno, estamos... Gracias por ver el video. No me parece mal. 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 Por composición, mira Sin patata tiene muchísimo daño la verdad, muchísimo daño, con ese tirande, con ese alarak, la explosividad que pueden entregar en la composición es muchísimo, muchísimo, por el lado derecho sí tenemos los escudos de Tazar que van a denegar bastante, la movilidad por parte de Tracer pero hay un silence de alarak que va a ser importante de concretar, y bueno los aturdimientos que te pueden entregar a Nubarak, y también el aislamiento que te pueden entregar a Nubarak. Pero por el otro lado pasó algo también curioso, que solamente está Lee Min como hipercarry, hay un Blaze y hay un alarak, ahí tenemos dos daños por así decirlo, pero también no es una composición de mucho rango en cuanto al daño constante que puede hacer, en cambio Tracer es un poquito más constante en el daño. Yo creo que hagamos composiciones tan buenísimas, va a depender lentamente de la ejecución. Vamos ya a la partida, y del lado izquierdo de color azul, tenemos al equipo de Team Patata, del lado derecho de color rojo, tenemos al equipo de Viejito Pascuero. Uno a cero ganando Viejito Pascuero. Casi le llega el pelotazo en la cara a ese pobre Tazar. No sé si van a ir por algún intento de reventón en contra del equipo contrario, no lo veo así. Elena simplemente está limpiando el carril inferior, y de Haka se fue al carril superior. No va a haber intento de reventar absolutamente nadie, ni de llevarse a nadie en el juego temprano. No va a haber intento de reventar absolutamente nadie, ni de llevarse a nadie, ni de llevarse a nadie. No va a haber intentado de reventar absolutamente nadie, ni de llevarse a nadie, ni de llevarse a nadie, ni de llevarse a nadie. A ver, en el final le son todos mejor de 5. Que le veré que está mejor de 3. Mi problema es Infinity se lo lleva a cargar... Silencia. ¡Uh! ¡Gliss pasó de largo! ¿Qué pasó de Cerker? ¡Olé! Se lo quitaron justo encima Y esto es complicado porque fueron a tratar de generar una emboscada en el carril superior en contra de Haka Dejaron esto desprotegido y bueno, se los quitaron ahora en la cara Rodo de mercenarios, no alcanzamos a frenarlos Muradín persiguiendo Tienen ni por trazar, no va a ser posible Tratando de atrapar a Marfurion por ahí abajo Turbimiento en contra de Aar Ahora que íbamos entrando en contra del equipo contrario Quieren pelear, quieren pelear porque aquí está Tracer lista Dejaca ahí en complicaciones arriba Tiene que tener cuidado, es de jaquita Pasando de jaquita Bueno, tiene su pasiva para regenerarse rápido ¡Salud! Adolfo que va a caer a las manos de Grenat Y era lo que mencionaba El daño constante de Tracer, especialmente junto a Tazar, es muchísimo Pero la reventó a Ararak junto a Muradín en absolutamente un segundo Sí, pero la grande final se guarda a todos, de hecho la gran gran final es siete Partidazo Y esperamos que lleguen todos porque es con flyer, con anuncios, con otras cosas Yo seré mío, y mío solo Van a ir en contra de Yana, no alcanza a llegar Silenciado lo que es ese Tazar Peserker por el otro lado Es el que llega a tomar y no alcanza Infinity que no alcanza a conectar Tener hasta que no lograba llegar también A poder hacer un poquito más de daño Y casi se lo terminan llevando Los altares de arriba, uno y uno conectado Y simplemente va quedando este Se lo terminará llevando Team Patata Se lo terminará llevando el equipo de viejito Pascuero No lo sé, el que está recibiendo muchísimo daño Es Yana, Nubarak también en problemas Acaso salir de ahí Godzilla no lo alcanzó a jalar Infinity Kill Va a terminar cayendo Esa tirante Se salvó Derenas, Derenas, Derenas arrancando No conecta la pelota Se demoró demasiado en entrar en éstasis de jaca Y termina cayendo Godzilla viene a interrumpir Hacia el aracalar Es que no le queda absolutamente nada de maná Creo que si se lograba aguantar un poquito más De jaca A lo mejor cambia las cosas Pero lo difícil era Aguantar también sin maná No le queda absolutamente nada de maná Como todos los otros Heroes slain Pequeña ventaja para el equipo de Team Patata Que se quedan con esta partida Nos vamos a otro juego más Estoy esperando un poquito para la rotación Van a venir los calabacines por acá A la hora de que en problemas Casi, casi, casi Termina cayendo Se termina salvando por la nada De jaca que está arriba Viene bajando Blaze Malfurion Malfurion y Corgan Termina cayendo Corgan Y el pelotazo por el otro lado Por parte de Adolfo También se termina yendo Godzilla No No, se salvó en la nada Pero esta pelea va para Team Patata Sin lugar a duda Se van a caer incluso Con la fortaleza del carril inferior Tienen un nivel de ventaja Están bien complicados Para poder pelear este próximo altar Tienen que defender netamente El viejito Pascuero Si no le está funcionando mucho Esta composición Otro altar para Team Patata Se quedan con cuatro Disparos más Ocho arriba Godzilla no va a poder hacer nada Y les van a robar Los mercenarios la cara Y no hay nada que hacer Para impedir el robo Nivel 8 contra 10 En un juego más tardío Con ese tasadar Obviamente que va a seguir mejorando Pero Alarak También va acumulando Bastante daño Vuelve un personaje de miedo También llegando a late game Orbe por parte de Adolfo Que no conecta Está venido al 10 en contra de 10 Deja que atento a moverse Si es que quieren iniciar En otro carril Organ esperando En una emboscada Ya salieron lo que son Los mercenarios Nivel 11 en contra de 10 Se mantiene esta pequeña ventaja Ambos sacando campamentos Godzilla interponiéndose netamente De lo que es el rango de visión Cae el aturdimiento En contra de Alarak El silencio La heroica usada Por parte de lo que es Malfurion Ahora conectando En contra de Infinity Bastante daño Le cae la heroica De Tirante Termina cayendo Lo que es ese Alarak Pero resultará suficiente Capullo en contra de Muradin Está Hybrid Está Becerker ahí Cae el silencio Dejaca siendo de la suya Son 3 contra 2 Por atrás de Neroth Generando estragos Va a terminar cayendo Tirante Van a ir por Hybrid ahora Tazadar Que no quiere que nadie se arranque No mentira Tazadar que está Generando un pequeño espacio ahí Y de Neroth Que le está golpeando al Minion En vez de golpear a Hybrid Y termina cayendo El buen Tazadar Que se le termina Yendo también En lo que es la heroica Hizo mucho daño Obviamente con el Arconte 12 asesinatos Para el equipo De Hijito Pascuero Adolfo en problema Tiene que usar la heroica El rayo El rayo Láser Que no le pega Vamos a ver Vamos a ver Si es que Y se lo lleva Se lo pasa Con el otro lado No golpea Martillo Y lo mata No lo termina Eliminando De Neroth Es la nada No le llama Nada No te escribo El rayo El rayo El rayo Láser Que no Lo alcanzó A golpear Y sigue Con este campamento Y sigue Y sigue Y sigue Tan 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 Full Mega Tracker Todos Acá Caía ese Turdimiento Y lo borraban Alarac Tiene si Su heroica Para poder denegar Un poquito de daño Pero es muy importante Que la usen Un buen posicionamiento Porque si no Un segundo Lo levantan Y pum Te fuiste De Neroth Impidiéndole La rotación A Yigrid No alcanza A llegar Godzilla Le cayó Un aturdimiento Recordemos Que ya usó Su avatar Le quedan Cuatro segundos Para recuperarlo Ahí ya está Ven Adolfo Le cae El aturdimiento Godzilla Tiene que tener Mucho cuidado Lo que es Ese Muradin Viene El primer Ses encima De Erenach Lo pueden borrar En un segundo Pero tienen que Coordinar Esa Pequeña Cadena De habilidades Viene el primer Aturdimiento Y Erenach Que tiene que salir De ahí No hay espacio Para pelear Especialmente Sin De Haka Buen ruta En contra De Infinity Tazaar En el carril central Esperando obtener Este nivel 13 Ya lo tiene Korgan Que tiene que tener Cuidado Viene Yigrid No cae El aturdimiento Queda mal Posicionado La verdad Infinity Que lo jala Van por Adolfo Atrás Están en la mitad De la salud Infinity Que a lo mejor Va a tener que usar Su heroica No la gasta De Erenach Tratando de esforzarla Y van a ir Por Hybrid Hybrid Que tiene que usar Su avatar Al final Beserker Tratando de frenarlos Con su heroica Y muchas habilidades Y muchas habilidades gastadas Más que nada Por parte del equipo De Team Patatas Y En situación de ventaja Para este próximo altar Me encanta Que estas partidas Están peleadas Como que me siento De vuelta en HGC Honestamente Te agradece muchísimo Que se está teniendo Tanta acción De Erenach Haciendo muchísimo Ayo Coxila en problemas Dejaca Jack Corriendo para abajo Activar y saltar Muradín Que se lo quiere negar Pero Muradín También se quiere poner Agresivo Tiene que tener cuidado El equipo de Viejito Pascuero Tomani más que solo Nos movieron justo En silencio Alcanza a conectar Las tesis Beserker en problemas Corrigan conectando Bastante daño Hybrid que salta para adelante Sacan del capullo A ahora A Alarak Y creo que este 5 de 5 Se lo está llevando La verdad El equipo de Viejito Pascuero Ya gastaron la mayoría De las heroicas Por el otro lado Beserker tiene que retroceder Si Vemos a Denerach Haciendo muchísimo daño Y algo muy importante Está pasando A Malfurion No le queda mana Absolutamente Nada de mana Primero aturdimiento Que termina cayendo Termina cayendo el Zadar Van a ir por Adolfo Un asesinato Puro un asesinato Buen trabajo por parte De Denerach Por el otro lado Si tenemos Silencio En frente de Hacca El pobre Kacic Nos va Ir tratando de conectar Encima de Denerach Quieren ir por Vitrovius Va a poder saltar nuevamente Ese Muradín Y eso va a hacer Que se pueda poner Entre medio de Malfurion Y se alcanza a arrancar Denerach Está haciendo un trabajo Maravilloso con Tracer That's how you Tracer 49k de daño Si alguien quiera Prender usar Tracer That's how you Tracer That's not how you Maravilloso con Tracer ¿Qué? Malfurion termina cayendo Asesinato de Team Patata 15 en contra de 14 Casi nivel 16 Para el equipo de Team Patata Mantienen esta ventaja Veamos si es que Viejito Pascuero Logra generar una Traijardeada Que nos traiga de vuelta Ya A deponerse ellos Con la situación de ventaja Todo puede cambiar Si son tres altares Lamentablemente Para ellos Están atrás en experiencia Y no por poco Sino por bastante El equipo abajo Que nos perdimos el Dive Trató de llevarse a Malfurion Trató de llevarse a Nubarak Y puede Que no tengan El nivel necesario Pero ya se llevaron uno Se llevaron a Limín Que es el más importante Gastaron casi todas las heroicas Ya no hay problema Va a terminar cayendo Sentinandes Y se llevaron también A casi de Renach Pero alcanzó a usar Lo que es Su vuelta Su Rewind the Chain Para poder volver Está Sadar Que termina cayendo atrás Y las cosas Las están dando vuelta Es Alarak El que está haciendo demasiado daño Pero es de Nera Tratando de llevarse En estos momentos A Blaze Vail por Infinity Alarak Tratando de conectar bastante Hybrid Que no le queda a nada Infinity que está Más que atrapado Cuatro asesinatos Netamente por uno A correr Hacia arriba Que tienen que ir Por esos altares Tienen que ir Por el altar Del carril Izquierdo Del equipo De Team Patata Y el suyo Lograrán llegar Hybrid ya está lleno Limín que está de vuelta Viene Hybrid Se lo va a llevar Se va a llevar A Renach No alcanza Se va a quedar De jaca Con el suyo Y Renach Simplemente a limpiar El carril central Bien Lo suficiente No teníamos dos altares Ya hemos de hecho Casi iguales En disparos Quedamos iguales En disparos Perdón Retroceder Muradín terrible De loco Ahí Quería ir En contra de Renach Godzilla Que le va a caer Un aturdimiento Un poquito más de daño Quiere molestar Está listo Renach Volvió ya El carril central De jaca Por arriba Tratando de conectar Bastante daño En contra de Hybrid Van a conectar Incluso más daño En contra de Hybrid Pero ya acaba de usar El avatar Vitrovius Entre medio de todos Con Zoroika Mucha sanación Están tratando De llevarse a Tirande No van a poder De jaca entrando Entre medio de todos Conectó en contra de Tirande Le conectó el lenguetazo Pero no va a ser eliminada Y por el otro lado Limin casi muerta Uy Dios mío Lo que quedó Como la levantó A Tirande Como la levantó A Tirande El que está en problemas Efe Cerker Se resalvó Muy bonito silencio Por parte de Infinity No va a ser suficiente Va a tener que usar Su heroica Infinity Se salvó Se salvó Incluso sin usar La heroica Yo no sé Cómo tuvo la confianza De no usarla Yo la hubiese Aplicado instantáneamente Apenas me cayó Esa root Heroica Sabía que me ha venido Una buena cantidad de daño De hecho Le cayó Excesivamente Bastante daño En la cabeza Y aún así No termina cayendo Creo que Alargaron bastante Su estadía Los chicos De viejito Pascuero Acá Terenas Muy adelante Cargando su heroica Nuevamente Le va a caer Un atornimiento El silencio Que no le termina cayendo La pelota Que es bastante importante Que la fallen Abajo se está presionando Además la estructura Siegris Bastante dañado De Cerker Bastante dañado Quieren ir Por este próximo altar Anwarak rotando Para frenar En cualquier momento Una entrada Rotación Y van a entrar En contra de Tamani En contra de De Haka De Renat Haciendo su trabajo Por mientras Termina eliminando A Tirande Van a ir ahora Por Becerker Y esto se va a poner Muy complicado Una vez que Corgan Llega a 20 Porque tenemos Mejora de Arconte Arconte Casi infinito Para lo que duren Las peleas de equipo Terminan llevándose a 2 De forma maravillosa Anwarak Quedándose con el altar Del carril inferior Entre medio Y por sobre todo También se van a quedar Con esta fortaleza Del carril central Yo creo que En lo personal Les voy a preguntar A la gente del chat A Maker A Danix Los veo ahí en el chat A Hoa Al Kree Al Zarkino A todos los chicos Yo creo que Esta serie Mejor de 3 Ha sido De las mejores O la mejor Que hemos tenido Durante La tercera temporada Y todavía que es una semana más Y todavía que es la final Tenemos Para mejores series Pero hasta ahora Han sido las mejores Y creo que Es un índice Que las grandes finales Van a estar Pero de infarto Reventado Muradin A explotar Y mientras sigue subiendo Ese prize pool Yo sé Que las grandes finales Cuando ya tengamos Los 8 equipos Porque puede que realmente No sé Nos pillemos la otra semana Por ejemplo Las grandes finales Que 2 equipos Ya están dentro del top 8 Entonces hagan un poco Para composiciones abajo De broma Entre los equipos Y eso es Totalmente entendible Y en ningún momento Se castiga De hecho Es entretención Para lo que es el torneo Claro Uno con esto Ya cuando estemos en el top 8 Y cada selección Cada error Que pueda costar Ganar Entre 120 dólares 140 dólares O 60 O 30 dólares Yo creo que ahí Ya vamos a ver Unas finales Pero de forma Muy muy Traycar Que es algo que La verdad Se extrañaba por parte De Latinoamérica Bueno Ahora que tenemos A la HLL Con un tremendo sponsor También Vamos a tener Dos torneos Que están juntando Un buen Prize pool Lo que es Incripción gratuita Y por parte De la Liga Al Nexo También está haciendo Un trabajo Bastante bonito Interrumpe La toma De Vitrovius No va a alcanzar A llegar nadie La verdad Lo más importante Que quieren hacer Es eliminar Esta fortaleza Tienen que proteger A Corgan Que le cae Infinities Y podía pasar eso Y a Eners Por silencio Tratar de reventarlo 5 disparos más Que anunce Solamente En La base De Team Patata Buen silencio En contra De Corgan A correr Vienen Los Calabazines Yo no me pondría Ahí Admiro Su 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 valentía Pero yo la verdad No me pondría En una posición Que me pueden jalar Y me pueden reventar Además Eso Eso puede pasar Y hay una Lara Lo bueno es que Saben que establece Arriba Entonces tienen Ese pequeño Lapsus En donde Ellos la verdad Tienen un jugador más Le cayó el aturdimiento A lo que es Malfurion Cae mucho daño En contra de Hibrid Y aunque quieran Llevárselo No van a poder Y esto Era lo que yo me temía Que terminaron cayendo De esa forma No hará que tiene que usar El Kogun defensivamente Adolfo que alcanza A salir de ahí Y no va a caer Ningún Calabacines Alcanza a pasar Perdón Dos calabacines 9 disparos La pelota Buscando reventar Tienen que retroceder De ahí Van a ir encima De Elena Al parecer Adolfo que se gastó Lo que es el Tele Y aún así Quedó vivo Anubarak va a terminar Cayendo Y esto es muy importante Va a empezar a sacar Los reses Termina cayendo Korgan Va a terminar Cayendo Malfurion No te creo Algo que parecía Más que seguro Para el equipo De Team De Vigito Pascuero Termina generando Un giro en 180 grados Para Team Patata Tienen 50 segundos Antes de que vuelva Al próximo jugador Deja que Que va a estar Netamente defendiendo Van a ir Por el jefe de mapa O van a ir por Dejaca Van a ir por Dejaca Le cae el silencio No sé si lo vayan a eliminar No, no lo han eliminado Si lo van a eliminar No sé Si, si lo van a eliminar Fue una mala idea Por parte de tamaño Y de Oh No lo eliminaron Y casi termina Eliminando a Irid No estaba dejando Que se arrancara Casi, casi, casi Termina eliminando a Irid Van a tener una posibilidad De comeback Ahora Viejo Pascuero Porque les van a sacar Cuatro disparos más Cuatro disparos más Y quedaron en cuatro Porque el otro lado Quedan netamente Cuatro disparos Perdón Nueve vidas Vuelve a Malfurion Ya vuelve Tracer A posicionarse Y yo creo que ya La próxima pelea De equipo así de grande La gana Pero mi Fue En problema Malfurion Falló El aturdimiento Muradín Y eso va a ser Muy importante Especialmente Porque están peleando Encima De El fuerte No tenía Corgan Arconte Lo cual Fue Trascendental Para esa pelea De equipo Blade Gastó heroica Muradín Ahora recién Tiene avatar Alarak Va a tener heroica En breve Girande Todavía no tiene heroica Quieren ir por lo que es A Nubarak El que no tiene heroica Es Valfurion Y No dije nada Terminó cayendo A Nubarak Arconte Activado Y Corgan Va a empezar a destruir Con daño Reventada Alimin Van a ir Ahora por Infinity Mira ese Corgan Mira como pega Los rayos Láser Termina cayendo También Alarak De cerca Reventado Y ahora van a ir Por Yana No, no van a ir Por Yana Van a ir por Todos los fuertes Que quedan En este Mapa Que buena Pelea de equipo Pero por Nada Por nada Por nada Se salvaba uno Se salvaba otro Decaía el otro Ornimiento Muradín arriba Por ejemplo La pelea de equipo Lo reventaban Te borraban Al Proton Al Furion Después Si A Nubarak No tenía Ese microsegundo Para poder alcanzar A llegar ahí Y Tazaharra No le alcanzaba A ponerle escudo Lo borraban Y la historia Era diferente Pero alcanzaron A poner ese escudo Y termina cayendo Al final Blaze Perdón Al final termina cayendo Muradín Y termina cayendo También Liming Por atrás Y Muradín Lo borraron En segundos Tener obviamente Una Tracer Así Es complicado Es difícil Y te pueden hacer Bastante daño Van a terminar Reviviendo ya No sé si guardar Este altar Tanto tiempo Sea seguro Ya termina cayendo La fortaleza Del carril inferior Vitrovius Que va a ir a tomar El altar Con esto ya tienen 6 disparos más Están tratando de Borrar la fortaleza Del carril del medio Antes de que tome Los disparos Ya las tomó Ya tomó Esos 6 disparos Queda netamente 3 disparos En Team Patata Solamente 3 vías Y van 3 calabacines Por el carril Inferior Va a ser difícil Que pasen los 3 La verdad Tienen que conseguir Que pasen los 3 Hay 5 vías al otro lado Viene Blaze También Posicionarse acá Puede ser una posición De riesgo Se puso super adelante También En Team Ming Ah ya los reventaron Se fueron super Super ultra Rit Denedas creo que Tratando de hacerle Su mini bait Para que Vamos Inicien en mi Estoy parado adelante Trata de escalarme Conecta muy silencio Kibrit tratando También de hacer lo mismo Y la verdad Que Uy Le borraron la mitad A su Como que No voy a tener Neto Confío a lo mejor En el sistema Llenito Tengo alguna posibilidad De escapar Pero Estoy así De rip No pasa nada En otro pelotazo Lo acaba de gastar Y denera Eches esas oportunidades Obviamente que Las va a estar abusando A ver que Uy Lenguetazo en contra de Hybrid Pueden conectar el silencio No termina cayendo Usada la heroica Por parte de Malfurion Viene también Usada la heroica Por parte de Besserger Tirande Que está aislada De la pelea de equipo La mayoría de las heroicas Ya Que Nada Queda netamente La heroica De Alarak Por el otro lado Kithrobio Residiendo Bastante castigo Tenemos 4 disparos Y 3 disparos Por el otro lado Si toma un altar En estos momentos El equipo de Viejo Pascuero Gana Si toma un altar El equipo de Team Patata No gana Porque le faltaría un disparo Esto va a ser trascendental Quedan 13 segundos Para que se activen Godzilla que se está moviendo Obviamente que de Haka Va a ir al del carril inferior Porque tiene su Z Está netamente Demorándolos De Haka tomando Y aquí se terminó la partida Porque de Haka no lo interrumpieron De Haka no se preocuparon Llegó Infinity No dije nada Llegó Infinity Por el otro lado Hybrid tomando Termina cayendo Besserger En esta separación Termina también cayendo Infinity Van a ir ahora Por lo que es Gana Generando destrozos En la línea trasera Del equipo contrario Adolfo en problemas Por el otro lado Tomando de Haka Y viejito Pascuero Cerrando esta tremenda Tremenda partida Felicitaciones A ambos equipos Por traernos